Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar del Bugatti de 5 millones de dólares que no se puede manejar y bueno, se trata de la primera y espectacular torre residencial que lleva el nombre de esta famosa firma automotriz especialista en coches hiperdeportivos exclusivos y bueno, se construirá precisamente en Dubái, o sea en los Emiratos Árabes Unidos y su diseño es tan imponente como el cualquiera de sus automóviles y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, era completamente raro que Bugatti aún no hubiera licenciado su nombre y su imagen para un conjunto residencial de Megalujo como ya ha hecho otras marcas, tales como Aston Martin, Porsche o Bentley y bueno, en este caso la marca automotriz franco-italiana de coches hiperdeportivos se asoció con una de las constructoras más famosas y elitistas de los Emiratos Árabes Unidos, Vingatti, para estrenar su primer negocio inmobiliario en Dubái y bueno, Bugatti Residence Vingatti es el nombre de este conjunto con dos torres unidas por una sinuosa forma con viviendas que son de dos o cuatro dormitorios y que poseen 11 áticos, estos con dos ascensores privados que llevan al automóvil directamente desde el garage hasta la vivienda y bueno, el edificio se encuentra en una zona privilegiada de la Pazines Bay de precisamente Dubái a solamente 10 minutos del centro de esta ciudad árabe y bueno el diseño orgánico del conjunto es impactante por su forma sinuosa pensadas para que cada una de las viviendas disfruten de unas vistas privilegiadas pero que también inspiran en la forma de los coches deportivos de la marca Bugatti y bueno, estos primeros apartamentos de la marca franco-italiana también están diseñados con todos los lujos inimaginables que poseen una playa inspirada en la Riviera Francesa piscina privada, spa con jacuzzi, gimnasio cocina regentada con renombrados chefs servicio de ballet privado club, o sea, servicio de ballet privado club privado para miembros y chofer y conserje a gusto de cada residente para las 24 horas del día y bueno, los materiales de la mejor calidad que hay hoy en día en el mundo de la construcción y la decoración son los que empleará las Bugatti Residents de Dubái tanto los áticos como los apartamentos poseen amplias salas de estar adornadas con la mejor selección de materiales que hoy en día hay y bueno, las Bugatti Residents son una combinación ideal de comodidad, funcionalidad funcionalidad y elegancia que refleja la maestría de estas dos entidades en diseño y bueno, los socios quisieron plasmar en esta lujosa vivienda el estilo elegante y distintivo de la Riviera San Francesa en cada uno de los aspectos del desarrollo de este proyecto la exuberancia y suntuosidad del diseño los materiales transportan a lo reciente la religión inspiradora que capturó por mucho tiempo los corazones y los amantes de la vida refinada asegura actualmente la publicidad de esta empresa inmobiliaria y bueno, como sabemos la marca automotrícita los franceses Bugatti quiso plamar en esta vivienda la belleza y la sofisticación el lujo francés de sus coches hiperdeportivos y bueno como sabemos los precios de los apartamentos de dos dormitorios arrancan en los 19 millones de dirhams que son algo así como que son algo así como 37 millones de pesos chilenos y a partir de ese momento el precio es exponencial porque los más caros los 11 áticos no anuncian su precio y solo se comunican a los clientes solventes realmente que estén interesados y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao